Diana Kerr murió estrangulada, es lo que deja claro la autopsia según informan algunos medios gallegos. Deja claro que José Enrique Abuin mintió, no la atropelló. Lo que no se sabe es si ese estrangulamiento fue con las manos o con la brida que apareció junto al cuerpo. Tampoco si sufrió agresión sexual. Externamente parece descartado, pero son necesarias más pruebas. El estado en el que se encontró el cadáver de la joven, tras 16 meses en el agua, hace difícil comprobar si presuntamente el chicle abusó o no de ella. Será seguramente en Madrid donde analicen en profundidad las pruebas. De esta forma Abuin se queda sin argumentos, a pesar de que en su declaración del lunes juró que Diana murió por un atropello accidental. Pidió que se analizase su vehículo, incluso en lugar donde ahora se sabe no hubo ningún atropello. Gracias. 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 Gracias.